Tiene como una especie de cubrebocas Se fue a un carro ahí, ¿eh? ¿Eh? Se fue a un carro ahí y como que se bajó a alguien, ¿cierto? No chingues, ¿neta? No chingues, ¿neta? No chingues No chingues Ahí está la gente afuera hoy Más de dos personas acá ¿Familia? ¿Llegaron dos personas allá afuera? Maldiendo, madre, no agarres, no agarres aquí Y pues vean, aquí está la caja fuerte, ¿no? Vamos a abrirla Bienvenidos familia, bienvenidos a un vídeo más de Los Primos Urbex Hoy familia, nos venimos para acá, a esta casa ¿Qué digo casa? Es como una mansión abandonada aquí en la ciudad de Culiacán, amigos La verdad, está impresionante Es un lugar bastante grande, amigos Lleno de lujos, lleno de excentricidades Muy al estilo de aquí de Culiacán Y ubicada en una de las mejores zonas Una de las mejores colonias, de las más adineradas de aquí de la ciudad Nada más con ver el terreno, amigos, esta es la parte de atrás nada más Este, se dan cuenta que es un lugar bastante, bastante amplio Bastante grande y muy, muy bonito, la verdad Vamos a recorrerlo completamente Ahorita estuvimos ahí No es que no llegamos hasta allá, familia Ahorita vamos a ver si no hay alguien ahí Queriendo sacar fierros o algo Vamos a tener cuidado Y pues familia, de este lugar no podemos decir mucho Ya que pues se dicen muchas cosas, ¿no? De quién era, pero Vamos, como no estamos seguros de lo que De quién era, de la información No lo vamos a decir, así es que Ustedes se los podrían imaginar, ¿no? No, van a ver el lujo Van a ver las cosas tan impresionantes que hay aquí Y ya ustedes tomen sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el patio Aquí donde estamos Voy a hacer un poquito la toma así Para que se vea un poquito más Vean acá, amigos Hay algunos bambús Algunos arbolitos bastante, bastante bonitos Y aquí como pueden ver, amigos Como que hubo un incendio Se prendieron todos Han de haber tenido todo lleno de aquí de arbolitos Y se prendió, amigos Incluso allá arriba Acá en la parte de enseguida También se alcanza a ver Que fue alcanzado por el fuego De este otro lado Ahí está Lomar Este es el primo Y acá pues ya Ya es un poquito Pero ese fue provocado Sí, fue provocado, obviamente Acá está una fuente, amigos Hay varias fuentes, ¿no? Ustedes van a dar cuenta ustedes Incluso aquí una maceta, amigos Que está en buen estado todavía, pareciera Aquí una Pero aguanta Vean Vean Una fuente Hay varias, amigos Una, dos, tres Y creo que por el otro lado Se miraba otra Apenitas, ¿no? Y pues la alberca, amigos Pues ni se diga, ¿no? Una alberca muy, muy grande Vean Ahí tiene incluso Área de jacuzzi Este es un poquito más bajito Para los niños Y ya, amigos El área más profunda Para los adultos Yo creo que se mide casi dos metros Está muy, muy honda Ahorita pues tiene algún agua Que tiene mucho ahí, ya, amigos Que no se ha evaporado Sí, mide más de dos metros Fácil Y vean, aquí están Estos arbolitos, amigos Estas Son muy, muy caras Yo he escuchado que son muy caras Y aquí tienen dos A lo que alcanzo a ver son dos Aquí tienen una pequeña Pues Área, amigos, de sombra Pues para Yo creo que salían de la alberca, ¿no? Y se venían para acá A descansar un ratito A gusto Estaba sobre tablas Pero el piso ya Como que ya Lo quitaron completamente Vamos a ir para allá Allá está el área como de De las bombas De aquí de Aquí está otra de las plantas Que les decía Vean Como les digo Esto está dividido en dos partes La casa Bueno, en tres partes, ¿no? Que es el área del jardín Este, amigos Yo creo que es el área Como de entretenimiento, ¿no? Que salían a la alberca Y tenían aquí No sé Música Pantallas Y otras cosas O para bailar No sé Porque vean Está muy, muy amplio La entrada está muy alta también Está muy, muy amplio Este sector Este lugar No sé para qué sea Pero hasta las puertas No sé Bastante, bastante grandes Es un lugar, amigos Sin duda De mucha excentricidad Excentricidad Perdón Un lugar, amigos Que seguramente Ha costado muchísimo dinero Allá adentro Se miraban cositas De pura madera, amigos Pura madera buena Puros Ok, aquí en los baños Hola Aquí está Aquí está un baño Aquí en el área Donde estaba el espejo Y pues allá donde Había tenido alguna regadera ¿No? Y algún Alguna vista O algo que colgaba de aquí Porque Ya no está Nada Color como Muy evólico también Aquí está uno Supongo que acá debe estar otro Es lo que se me hace un poquito extraño Que tenga dos baños Para mujer y hombre, ¿no? Pero pues ¿Quién sabe? Sí Es totalmente igual Ahí está Pese a una caja de Una despejón de huevos El dinero ¿Tú no hay que? No sé qué Falta el arma No, y ahorita Aquí, amigos Ahorita Algunos Personas en estado de indigencia Hemos visto algunos indicios, ¿no? Que ellos Andan por acá ¿Unos acá? Unos indicios No Vamos, mira Aquí está otra fuente Es muy común Va a promover fuentes En casas así como esta Sí, sí En todas las casas que hay aquí Al menos en Culiacán, familia Hay muchas fuentes Vean Acá como que pusieron esta Esta pequeña tela, amigos Para tapar para allá Un libro Lo más seguro es que alguien esté Viviendo o quedándose En esta zona, ¿no? Hay que tener cuidado Hola Ok, ah, ok Es el área de las bombas, amigos De la alberca Aquí donde se hacen todo, pues Lo de la alberca Ahí está una muchachona, miren Ahí en poca ropa Pero eso no es raro Es más común de lo que creen, amigos Encontrar ese tipo de revistas En lugares así como este Aquí está otro baño Está un poquito sucio Y acá, pues Pues no sé qué sea Pero pues debe ser también Área como de mantenimiento Bueno, hay que seguir, amigos Porque sinceramente La casa es muy, muy grande Aquí se puede ver un poquito mejor El área del incendio La verdad La verdad Si se Se incendió gran parte Del jardín De este lado Y pues ven La verdad Si son muchos metros Muchos, muchos metros De jardín Y como les decíamos En esta zona de Culiacán, amigos El metro cuadrado Debe ser caísimo La verdad Muy, muy caro Para tener Un lugar así de grande Así de De llamativo, no de lujoso Pues seguramente Eran personas Con muchísimo Muchísimo dinero Aquí Entramos Como un área, amigos De ¿Qué será aquí? Cocina Es como una cocina O almacén O pueden ver Es pura madera Aquí donde Almacenaban algunas cosas Aunque tiene también Una Un espacio Bastante grande No sé qué Aquí si no No sabría decirles Qué podría hacer No tiene No se ven Algunos vidrios Algunas puertas Pero hasta ahí Si pueden ver Aquí es tipo Inclinado El techo La verdad, amigos Está muy grande Yo creo que este lugar Como mi casa es grande Huele mucho a madera Todo este lugar Huele mucho a madera Como les digo La gente, familia Que Que viene a lugares Abandonados Así como este No acostumbra hacer hoyos En las paredes En los techos En los suelos Algunos Muebles De cedro De cedro De cedro Porque la gente Tiene esa manía Ese pensamiento De que Ellos Esconden cosas En las paredes En el techo Donde puedan Y viene Y normalmente hace hoyos En las paredes Puedes ver Un claro ejemplo De eso Que está el hoyo En ese En ese mueble Vean Esto también es parte Del Del patio Todo esto Y tiene una pequeña Macetera Se puede decir esto No? Si Tiene otra entrada Si Si Ahí está otra entrada Como de auto Tiene tres entradas Amigos La parte de atrás Donde empezamos a grabar Aquí está otra Que esta es por el pulo Boulevard principal Y allá enfrente Se ven otros Otros portones Así es que Serán tres entradas La que tenía este lugar Ahí se puede ver un área Amigos Para hacer la carnita asada Si va? Si Eh? A gusto Hacer una carnita asada A gusto Se la llevan para allá Para la alberca Y a comer Una especie Aquí de Otro jardincito Y bueno Ahorita vamos a venir para acá Porque no sé si Si se puede hacer el cruce Para allá Para adelante Pero me voy a alejar Un poquito amigos Para que vean La casa de la parte de atrás Nada Es para que vean Vean Como les digo Huele mucho mucho A cedro amigos Supongo que esta madera También es cedro Todo lo que están viendo Aquí Incluso Se puede ver Hasta el piso Que es también tipo madera Vean acá Unas ventanas Muy muy grandes Y pues bueno Vamos a recorrerla Espero les guste amigos Si ya saben Si les gusta No olviden dejar su like Compartir Y suscribirse al canal Si aún no los entro Es totalmente gratis Y créanme que Nos ayuda a nosotros Muchisimo Para Para seguir adelante Con estos videos Seguro duelo Si Vean Acá está A ver No voy a disparar A ojo con el techo Hoy no estaba golpeado Uy ya se vienen Escuchando esos ruidos amigos Desde que llegamos Escuchen Parece que vienen De la parte de arriba A veces no nos encontramos Con alguien allá arriba Vean Aquí está El parte De enfrente Ahí está la entrada Principal amigos Aquí está Ya la área De la cochera ¿No? Donde guardaron los autos Fácilmente Caben tres autos aquí Muy muy fácilmente Oye Muy grande Muy muy grande Aquí tiene algunos Arbolitos también La verdad Está muy bonita La casa amigos Como que chocaron afuera Vamos a ver Está acá Desconocemos Como les digo Por que la hayan dejado Así en abandono Pero La verdad Es un desperdicio Está muy grande Vean Aquí queda una imagen Amigos Muy bonita Vean Vean Está muy 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 padre Amigos Está como pintada A mano Se siente aquí amigos Tiene relieve La verdad Si está muy muy bonita Muy bien hecha Bueno Vamos a seguir con el recorrido Vean Vean Ven La verdad La madera Pura Viene Aquí ya está Al jardín vamos a checar toda esta parte primero abajo amigos para asegurarnos que efectivamente no haya nadie, no haya perdón, nadie y ahorita ya bajamos tiene una especie como para guardar cositas también como le digo a entradas directo aquí, aquí era como no sé si el recibidor o algo así pero pues aquí es donde te es lo que está, es lo que inicia al entrar, ahí que es baño si no solo para colgar cosas, pero ve también esto puro mármol amigos, puro mármol, ya no tiene nada aquí hay unos cajones pero pues no, como les digo este lugar ya fue revisado por un montón de gente, les puedo postar, hay que tener cuidado porque en el suelo se ven muchos clavos, llevan varios clavos que vieron ahora le da un poco, huele tanto madera amigos y la verdad es un olor amigos muy muy agradable huele como acedro no, es un olor muy característico y la verdad pues a este lugar aún no está tan vandalizado como hemos ido a otros lugares y por eso se da todavía el olorcito a la madera todavía si bueno vamos a seguir para acá vean aquí supongo yo amigos que pues no se puede ver que hayan puesto algunos televisores o cositas así para ellos vean aquí los cajones tienen como una especie de cubrebocas se puede abarar ahí o sea ¿eh? se puede abarar ahí como que se va a ponerlo y se hace ¿no? ¿neta? ah A ver checa Este lugar está abierto amigos No Bueno entonces lo más checa ya amigos Vamos a seguir checando aquí los cajóncitos estos Como les digo estos cajones Se fue por otra cosa Checale tú ahí mientras yo reviso aquí rápido Este vean amigos Esto lo hacemos con mucho respeto No queremos causar mal a nadie Como les digo este lugar está abierto Por eso entramos Y a otros exploradores han venido a grabar acá De hecho nos pasaron el dato Otro explorador Vean amigos una toalla sanitaria Acá hay más abajo Muchas Y algunas así se ven que están usadas Bueno para allá no voy a entrar mucho Una especie de repisas Muchas muchas repisas Ojalá que no vayan a entrar y llegar aquí Nosotros no conocemos de quien es Pero lo que nos estuvieron diciendo amigos Si debemos tener mucho cuidado Y por no estar seguros no decimos nada Mejor Una especie de la Aquí donde el lavabo Miren Ahí se alcanza a ver el El lavadero Y aquí Creo que ya venimos Para acá Ok A lo mejor ya éramos un vecino Hay que una de esas escaleras Que no sé a dónde vayan Pero ahorita la vamos a checar Hay que subir a la segunda planta Vamos a subir Aquí están las escaleras principales Como les digo Aquellas no sé a dónde vayan Ahorita vamos a Ahí para aquel lado Como pueden ver Pura madera Muy padre este lugar No sé Si está demasiado padre Sientes que el piso se truena Ya de lo De lo Olvidado que está amigos Ya el piso se Se escucha que rechina Que Como que se fuera a desplomar Pero pues No pasa No se preocupen Vean los vidrios amigos Muy muy grandes también Ahí dejaron las flores y todo Vamos a seguir subiendo Ahí puede ser una sala de estar O no sé No hombre Si amigos Mucho Mucho dinero Lo que se invirtió En este lugar Hola Y que esté En este Este es una recámara Buena Ahí está la gente afuera Uy Madre dos personas Familia llegaron dos personas Allá afuera Madre Madre No agarres No agarres No agarres Ya tenemos que tratar De no hacer ruido Familia Porque Puede ser peligroso Hay que salir rápido Vale Cajones Cajones Traen radios Porque se escucha radio Ahí wey Vean ahí el espejo Tiene algunas manos Y todo Puro cuchillero O sea que sale No votas para allá Voy a pagar la luz Ándale Para que no me alcance A ver A la bestia Siento que sí Debemos salir Siento que sí Debemos irnos Rápido Aquí Otra recámara Un poquito más pequeño Vamos a aceptar No está tanto ruido Pero Estos cefones Vean No tiene absolutamente nada Como les digo Mucha gente Que está viviendo aquí Seguramente ya Si hubo Había O hubo algo de valor Pues ya Se lo tuvieron Que haber llevado Está totalmente Sapeado Pero lo bueno Amigos Es que como dice Omar No está vandalizado 100% Pero pues Se puede ver Que sí viene gente Que trae Algunos Algunos desperdicios Wow Está impresionante Aquí es otro baño Se ve que todavía Lo usan Ahí se puede ver El ladrillo Con el que fue Construido Ahí es el Primazo Me preocupa Mucho Esas dos personas Que están afuera Pero pues Mientras estén De aquel lado De la calle Pues no Que pase nada Y aquí ¿Qué hay? ¿Se podrá pasar Para allá? Hola Hola Oh Aquí ya Cambia el color Mira Aquí ya Es un color Diferente Pensé que era Como puerta De metal Cuando de reojo Lo vi Dije Es como una caja fuerte Hola Hola ¿Cómo está acá? Este era el baño Supongo Sí ¿Qué está más salida? Puro mal Nada Pero pues Fíjate amigos La neta Sí está Hay unos ganchos Todavía Bien colgados Huele mucho Huele mucho La verdad amigos Es de los pocos lugares Que nosotros Hemos visitado Que están haciendo Abandonos Que no huele mal La verdad Huele mucho A cedro Es un olor Como les digo Bastante Pues a mí A lo personal Se me hace Agradable Así es que En ese punto Tenemos suerte De De no estar oliendo Todo feo Como Como es común En las casas Abandonadas Vean aquí Ya Un poquito Más amplia la toma Ahorita Ustedes estuvieron viendo Algunas tomas con drone La verdad Sí está Muy muy grande Vean acá Rifa LA Y aquí pues Tiene algunos dibujitos Corridos Tumbados Está acá Bueno Ahí tiene Algunas leyendas Bastante Fuertes A mí Es que Pues no creo Que Que sean reales ¿No? Hola Viste huequita De un perro Esta es la principal ¿No? Sí ¿Cómo no? Mira Un jacuzzi Huey Mira Esta es la principal Vean amigos Puro mármol Jacuzzi Por eso se va La gente Con la idea Parecía como un doble fondo Sí Parecía como un doble fondo En el hoyo Fue muy así Pero No sé si No La verdad Está cerrado Está cerrado ¿Qué tendrán o qué? Y sí Mira Porque sí Es como para meter De la rajas De la rajas Y eso A la bestia Acá está abierto Sí Sí Acá sí Ah, pero no tiene nada Tienes algunas ahí Cosas Condominos Condominos Son Oh, esto es de las películas ¿Te acuerdas? De VHS Ah, si está muy grande En ese closet De vestidos Supongo yo Ay, no mola Saca el dinero Saca el dinero Una caja fuerte Este tornillo Debe de valer millones El vaso lo tienen ahí Sí Vean, amigos La caja fuerte ¿Qué broma es usted? Vean acá Más preservativos Ahí Hay un espejo Absolutamente nada Arriba también Está hueco La verdad es un lugar Bastante Bastante Lucuoso Mucho dinero Está aquí Y pues vean Aquí está la caja fuerte ¿No? Vamos a abrirla Ay, familia De verdad se siente El material Puro hierro Como bien Pueden ver Que no tiene Absolutamente nada Obviamente ¿No? Y pareciera Como que Si la forzaron Era para abrirla Ahí se dan golpes Como que la forzaron La forzaron Para abrirla O quitaron ¿Quitaron? Vamos Vamos a salir Vamos a salir Este lugar Vamos a despedir Amigos Muchas gracias Tenemos que salir Porque si Parece que quieren Entrar de aquel lado Y pues No tenemos problemas Les mandamos un fuerte abrazo No olviden compartir Dejar su like Y suscribirse Y así amigos Con esta toma Bonita toma De la alberca Nos despedimos Que pase una bonita tarde Muchas gracias Con el agüita natural Transparente Ay, no más Para abrirse Ay, no más Muchas gracias No olviden dejar su like Y compartir Así es Y síganos Para más contenido Ay, no más familia Dios los bendiga Nos vemos La próxima Chao, bye Chao, bye